Amigos, muy buenas a todos, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estoy grabando esto en directo, vale, estamos actualmente con drops de Rainbow Six Siege del evento Mute Protocol Dan un bundle de Capcom como tal, cada X horas que me ves y todo esto, vale Vamos a ver la colección nueva que han metido, porque parece que no, pero sí, vale, por esto se han superado, la verdad, Ubisoft se ha superado Como veis, han metido 33 nuevos objetos y digo esto porque este evento, el evento Mute Protocol, ya lo teníamos anteriormente Lo que han hecho es no meter los bundles del evento anterior, que como ya sabéis, se puede ver perfectamente Lo que hacen siempre es meter un evento, te meten un bundle del evento, tal y cual, perfecto Pasa otro año, vuelven a meter el mismo evento y meten los mismos bundles, digamos las mismas skins, vale Ahora lo que han hecho ha sido meter nuevas skins y se han superado ¿Por qué se ha superado? Porque eso de nuevo tiene cero, vale, es decir Han hecho un copia y pega del anterior evento, que por eso me imagino que no lo habrán puesto aquí Para que no se les quede la cara vergüenza y tal, como tal Lo que han hecho ha sido, quedaros con esto, vale, Vigil, por ejemplo, vale, que ha sido uno de los que está por aquí Vigil ¿Veis este? ¿Vale? En plata Luego aquí como tal, ¿Veis? Se llama copia exacta En plata, pues en el evento, ¿qué es lo que han hecho? Aquí no, aquí no, metemos en colección Han metido este, lo he dicho, el otro era en plata, este es en dorado Y para el cuerpo más de lo mismo, el otro era en plata, este es en dorado Para Oryx exactamente lo mismo, ¿Vale? Vigil, este que es así rosita Y este de aquí, ¿qué es lo que han hecho? Más de lo mismo, ¿Vale? Este es en rosa, en Oryx, la última vez que hubo este evento, la última vez que pusieron el evento En lugar de ser en rosa, fue en rojo, ¿Vale? Literalmente el mismo, tanto en uno como en otro, ¿Vale? O sea, no ha cambiado nada, en ambos son exactamente iguales Y tendría que ver los demás, porque me imagino que también son exactamente iguales Y por eso, os lo digo desde aquí Yo creo que han hecho esto, de no meter las skins del anterior evento Para que la gente crea, no, 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 para que la gente que sea nueva No sepa que son exactamente iguales a las del anterior Esto me parece vergonzoso ¿Y qué es lo que han hecho? Ahora mostré ya un poquito toda la colección ¿Qué es lo que han hecho? Que ya he dicho que con esto se han superado Que han puesto una skin exclusiva, que es justamente esta de aquí ¿Vale? Que esta skin exclusiva es 3D O bueno, es... ¿Cómo se llama? De animación, ¿Vale? Esta skin de animación solo se puede conseguir Si tienes toda la colección esta ¿Vale? Si obtienes toda esta colección Se llama Recuerdo A ver, yo personalmente Lo siento mucho Ubisoft Esta cosa no se hace, me parece vergonzoso La verdad, que metas literalmente skins de otros eventos Que ya han sido de pagos anteriormente Años más tarde la vuelvas a meter exactamente igual Pero le cambias el color No, lo siento mucho La verdad, encima metas una skin Como para animar a la gente a que se lo compre y tal Todo No, vale, lo siento mucho Pero entonces, antes de ver absolutamente todo Veniros a la tienda Le dais a destacados Bajáis abajo del todo si quiere Gracias Y aquí pone recompensa gratuita Canjear recompensa gratuita Y es, como veis, un paquete del evento ¿Vale? A ver si se quita esto Y me quedo esto aquí Perfecto Perfecto Y ahora si nos venimos justamente por aquí Estamos un poco bugeados, ¿no? ¿Veis? Aquí ya tendríamos uno Han metido también para conseguir alguno que otro más gratis Como veis, son 20 días Son casi 3 semanas Y durante 3 semanas vamos a estar con Drops de Remus Sheet Del evento Mutual Protocol Y además Bueno, además no Eso no tiene nada que ver Y me imagino que cada semana Van a meter uno más ¿Vale? Van a meter un paquete más de estos Vamos a ir aquí ¿Veis? En esta primera semana Por hacer no sé qué cosas en vinagre Os dan un paquete Me imagino que la semana La siguiente otra Y la siguiente otra Es decir, en total Los van a dar 3, 4 Así a priori Darían 4 ¿Vale? Son 33 Yo personalmente lo he dicho No voy a pagar absolutamente nada Por este evento Y lo iba a hacer, ¿eh? Pero en cuanto he visto Que la gran mayoría de las skins Que han metido ahora Son totalmente repetidas Son exactamente iguales No merecen la pena Además ¿Para qué? Vas a pagar 270 O 300 créditos Por algo que De aquí a 6 meses Un año Lo vas a poder conseguir Por 120 Es decir, por 3 veces menos En la tienda En el marketplace Tontería ¿Vale? Y la skin esa Más de lo mismo ¿Cuánto te tenéis que gastar aquí Para conseguir eso? Porque son 33 A 33 Son 9000 créditos Bueno, lo pone por aquí, ¿no? 9000 créditos 9000 créditos ¿Cuántos son? 80 euros Ya digo yo Que 80 euros No van a poner esa skin ¿Vale? Esa skin de como tal Es decir, no creo que vayan a poner O sea, dudo normalmente Que esta skin vaya a costar 9000 créditos No ¿Vale? No tiene sentido En la tienda Pero bueno Vamos a ver todo esto Ya que para esto hemos venido Después de esta rajada padre Lo siento mucho La verdad Lo digo Me cae muy bien Ubisoft Tengo contratos con ellos Hacemos de vez en cuando alguna Que autopromo Hemos vuelto otra vez Al tema de las promociones y tal Con Ubisoft Pero lo siento Cuando se hace la cosa mal Se hace Se hace mal Y se dice, tío No hay problema Esto es así, la verdad Vale Objetos en movimiento Esto es un bundle Que han metido Pero bueno Vamos a mostrar Toda la colección Vale, tenemos Este Que este sí que es nuevo Este para Bueno, este para quién es Ah, este es para Brava Vale, para Brava Para Alibi Para Glass Y además son todos horribles Este es repetido Repetido Este también es repetido Estos cuatro son repetidos Estos cuatro Los cuatro 100% O sea, que de Cuatro Cinco Seis De siete Cuatro son repetidos Y mira Vas a verlo por aquí Claro, es que no había visto Ni los otros Pero conociéndolo Seguramente lo era Efectivamente Este al menos Estaba guapo Porque yo que sé Estaba chulo ¿Sabes? Perdón Sí que es el mismo Sí, sí Que es el mismo ¿Sabes? El mismo Y si miramos a Jin Igual Estos cuatro son repetidos Vale, también tenemos Este por aquí Lo puedo mirar así Ah, viene así Lo puedo mirar así Vale, este es nuevo Este es nuevo Este Me suena mucho este De que ya lo tengamos por ahí La verdad Este repetido 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 Y repetido Vale, esto es Vale, vamos a ir por orden Por aquí Vale, apariencias de armas La apariencias de armas Creo que no había No lo sé Para Alibi Para Glass Esta no está maleja Lo he dicho Es que no voy a pagar Absolutamente nada Pero nada, ¿eh? O sea, esperaría Que esté en la tienda Y listo Torreta forjada Aunque esta, por ejemplo Puede estar guay y tal Pero no he dicho Nada, nada No me interesa en absoluto Si algo no te gusta Amigo, protesta por ello Así es esto, ¿vale? Vale Skins Vale, y este es el accesorio ¿Verdad? Efectivamente Vale, y este es el accesorio Que tenemos Este es el color de accesorio Que me suena De... O sea, me suena Tanto la skin que han metido De esto como este Me suena De haberlo visto ya Vale, este es el drone Y las cartitas Claro, aquí te meten Pues lo mismo Igual, igual O sea, que... Horizonte neotérico Este sí que es nuevo Y este también es nuevo En fin Que mal, ¿eh? Yo lo digo El evento en sí No han cambiado absolutamente nada Es exactamente igual En todo O sea, se puede seguir Abusando en el evento ¿Vale? O sea, haces una ruta Y vas cogiendo Literalmente todas las armas Sin pegar un solo tiro Vas cogiendo todas las armas Porque además Como va por spawns Si tú te vas moviendo Por esos spawns Ahí no te aparece la gente Entonces pues Prohíbes que a la gente Abre caír Te vas moviendo De un sitio para otro Consigues un arma Otro, vas subiendo nivel Nivel 10 Martillo Y te acerques a ganar Literalmente lo he hecho En la partida En el gameplay Que he mostrado hoy Qué mal, gente Qué mal La verdad, qué mal Qué mal No sé Mira que espero poco Ya no sé Me decepcionan, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaro Que lo siento mucho, ¿eh? ¿Qué os parece a vosotros Que hayan hecho esto, gente? Vamos, seguimos el de Jin igual O sea, que me creo Que han hecho todo lo mismo O sea, antena de robot Esta al menos tenía una lógica ¿Vale? Porque mira Todo el mismo color Está chulo, está guay Vamos a verla Paquete 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 Colección ¿Ves? Y aquí te meten colorines Porque sí, ¿vale? O sea, es exactamente el mismo Pero aquí le han metido Otros colorines Me tiene un verde Que no pega nada con el azul Que al subir No pega absolutamente nada Con el este En fin, la verdad En fin No pega nada con el azul